muy buenos días querido auditorio algo bello para el camello está pasando en piti quito guays en líquen y califiquen todo el pueblo está aquí algo bien ok yo le va llegando va llegando querido auditorio y todo el pueblo lo está recibiendo algo bien algo bello para el camello aquí lo ven viene nuestro peregrino de la virgen de guadalupe el pueblo le aplaude viene bien agotado algo algo bien usted le puede ver va entrando y viene va con la viadita que se va a parar en pitiquito bonito aquí no pasa nada ni va a pasar toda la raza se acerca quiere tocar a la virgen a la milagrosa algo bello para el camello todo mundo lo está tocando cuarto voy para acá algo que o le ¡Gracias! Muchas gracias Está en la Virgen también aquí Es la que pasean aquí en el pueblo de Pitiquito ¿Cuál es tu nombre? Con Enrique León Enrique León Miren qué bonita Es la que se pasea aquí en el pueblo de Pitiquito Bonito ¡Quitala Meche! ¡Años sin verte Meche! ¿Cómo estás? ¡Estás igualito Meche! ¡Qué bueno! Me da gusto verte Y pues aquí tenemos Al peregrino ¿De dónde viene? Viene de no sé dónde Pero ahorita le preguntamos De Campeche Algo bello Hola Hola Ni va a pasar Hola Hola Es la negrita Sol Cerna Ahí está Algo bien querido auditorio Mucha gente De Pitiquito Bonito Está Hasta los bebesaurios Miren Estamos en los puros arcos De Pitiquito Bonito Acá anda mi güero El güero Acá está ¿Qué onda? ¿Todo bien chicole? Ahí está llegando el peregrino Lo están saludando Desde el 15 de mayo Desde el 15 de mayo Que sale Toda la raza Viene desde Campeche Don David Mira aquí está El mejor Moñero de Caborca Bueno su vieja Él no ¿Qué onda pues? ¿Cómo anda? Es todo raza Desde Campeche Viene David ¿Qué le entrevistas? No Es que está ahí Nuestro camarada Pero algo bello Para el camello Apenas va llegando Está toda la raza Hasta las 7 Va a ser la misa Allá en Caborca En la Guadalupana Para que se alivian En Caborca Porque allá van a tener misa El padre Oscar Durazo Barceló El padre Hugo Lo van a recibir allá En Caborca Es muchísima gente La que se Se dio cita aquí En la entrada De los arcos De Pitiquito Bonito Que los hizo el Gume Mi querido Presidente Municipal ¿Qué onda? Todo serio Todo bien Parece fiesta Todas las viejas Andan bien alicuzadas Bien pintadas Parece que van al baile Algo bien Algo bello Para el camello Raza Recuerden Recuerdenlo Que estamos El que quiera venir Que venga Y el que no quiera venir Pues que no venga No pasa nada Si tiene alguna petición Para la virgen Pues es milagrosa Seguro que si Un telefoto Vamos a tomarnos La foto Con estas Bebesaurias Ahora tú Ahí se la encarga Desde Tijuana Vienen a ver A la virgen Listo Ahí me las manda Sí Pues algo Algo bonito Yo te digo Porque me acabo de desayunar Mira Dichosa De las que se acaban De desayunar Anda Traemos hambre Nosotros ¿Qué onda? Papá Hoy Vamos con el peregrino David Si quiere traerle dinero Tráigale a David No pasa nada Acepta dólares También Acepta dólares Moneda china Taiwanesa David Muchas felicidades El pueblo de Pitiquito Te aclama De Caborca ¿Qué se siente Venir de tan lejos Con este calorón? David Aquí si quieres Sigue echando Para que no Traigas tu mano A ver ¿Qué se siente? Échenle lo que gusten Lo que gusten Es la felicidad De toda la raza Que te apoya Que si vale la pena Las bendiciones Que estás recibiendo Sobre todo Vale la pena Vale la pena ¿Hasta dónde Hasta dónde Es tu llegada? Ya hay que darle aire Gracias, señor. Gracias, señor. Una, dos. Muchas gracias, David. Aquí andamos. Voy a andar para acá. Ok. Pues esta es la Virgen Milagrosa. Si usted gusta venir a pedirle. Todas. Todas sus. Peticiones son bien recibidas. Ya vamos a cerrar la bolsa. Aquí entra y nos vemos. Aquí en el cuarto. Ah, ok. Lo que es para visitar. Ya vamos a cerrar la bolsa. Está con la. Aquí lo vamos a acompañar. Vamos a cerrar el cuadrado. Ahí va. A Caborca. Son ocho kilómetros más o menos. A las siete va a ser la misa ya creo. Sí. Sí. En Caborca a las siete. Un buen rato. Estamos fuerte en calor ahorita. Ah. Lo que pasa es que quieren que yo llegue a las seis. Ajá. Va a salir un poco antes. Pues así. Bueno, ahí están cambios. Ajá. Póngale cuatro y media para que. Pues aquí en piquito lo van a recibir un día. Va a dar el recorrido. Ahí están piquito. Quiere que le consigamos un piquito para que lo suba. ¿No? Ok. Esa es lo que conocen acá. Ah, ok. Muy bien. Estoy muy poco de acuerdo con el comandante. La presidenta se está poniendo guapa. Y va a poner un un piquito para pues el recorrido. Bien dice David. No conoce. No conoce el pueblo. Esta es la virgen. Si gusta venir. Tomarle fotos. Peticiones. Algo bello para el camello. Algo bonito. Pues toda la gente como usted ve. Se está acumulando. Una, dos. Lo que gusten cooperar, raza, querido auditorio. Y el padre. El padre, bien, gracias. El padre no se aparece. No se debe venir el padre. Pero si todo el pueblo de Pitiquito Bonito está presente. Está en el lugar. Y es muchísima raza. De Pitiquito Bonito para el mundo entero. Va a salir como a las cuatro y media, cinco a Caborca, me dice David. Ya que lo van a estar esperando en la iglesia. Va a llegar a las siete. A misa. Van a hacer una misa para que todo mundo. Para que todo mundo vaya. Y esté al pendiente. Ahí está la Mali, Pino. Está de cumpleaños. Está de cumpleaños la Mali. Esta es la cumpleañera. Si la ven, felicite la Mali. Muchas felicidades, Mali. Qué bárbaro. ¿Cuántos años tú me machucas? 43. 50. Y es igual que la Marcia. ¡Venga, turroña! Salieron cuatro la Marcia y la Mali. Algo bien. Vamos a tomarnos una foto. Esta para acá. Dame la manda. Raza, quien quiera traer agua para esta gente. Muy bien. Esta mi niño. Raza, quien quiera traer agua para esta gente. Gracias y gracias. Recuerden que en el hotel El Camino está presente en todas las transmisiones. Está Quillus. ¿Está presente? ¿Está presente? ¿Cómo tomar los videos? Esto. Está C-Inca Seguridad Industrial. El tabanico, las mejores gorras. Las hacen ahí con el tabanico. Caps tiene los mejores. La tita. La tita. La tita. ¿Estás grabando? Sí. ¿Qué quiere? Es que yo le voy a ir a demandar un petamor. Ok. Pero no sé cómo. Bienvenida. ¿Cómo hacerla? Espero a la salida de allá. No, hasta las seis. Hasta las cuatro y media se ve ahí. Pues usted puede ver, raza, querido auditorio, todo el pueblo de Pitiquito. Llegó. Algo bonito, algo bello para el camello. Algo bien. ¿Qué onda? Viene la unidad. Viene el comandante César. Y pues está haciendo mucho calor. La calor, como dicen los chinolas. Hace mucho calor, dicen. La calor, jefe. Yo no sé dónde chingados le ven la raya, la calor. Porque con unos huevos vivimos nosotros. Hay que decirle, el calor está de la chingada. Porque es mucho calor. Échale para allá. Para el pez. Échale. Recuerden que con hoy andan las mejores llantas de Caborca. El Perico Morales está en especial. Tiene todo en especial ahorita. Le echan aire a las llantas gratis ahí con el Perico. Fernando Castillo es planeador de fiestas, de bodas. Si tiene una pastelería. Dulces secretos. ¿Por qué hace el carro bien? Ahora sí, no te lo van a chocar los pitiqueños. No lo dudo, chingados pitiqueños. El expresidente culón que tuvieron, chale. No quiere pagar. Qué vergüenza. Son chingaderas, güero. Son mages chingaderas. Vengo. Mira, ahí está el bebé Saudio del alma. Vengo donde el expresidente municipal de Pitiquito Bonito. Es el que me chocó el bollo. Ese uno de sus trabajadores. Y no se hace responsable el viejón. Teniendo muchísimo dinero. Pero quisiera que viera la casa que tiene y los carros que tiene. Y si le anda dando frío al viejo. Por lo que me tiene que dar del bollo. Son más que chingaderas. Pero esa es otra historia. Ahorita estamos contentos con la Virgen de Guadalupe que está llegando al pueblo. A todo mundo. Renta la hormiga si quiere rentar una camabaja. Está vendiendo un terreno también a Arturo Preciado. Márcale al 637-122-6585. O al 637-115-6489. Vámonos. Nos van a subir a la unidad. Vamos a dar el recorrido. ¿Tú vas a ir a un grande? ¿Tú vas a ir a un grande? Pues vamos a hacer el recorrido, raza, querido auditorio. Algo bien. Algo bello. ¿Qué ole? Está la Virgen. Hola. ¿Qué ole? Pues todos los ciclistas que quieran acompañarlo, que se vengan de Pitiquito. Que vengan de a Pitiquito a las cuatro y media más o menos va a salir algo bien. Alonso. Súbete al picar porque te den el pase. ¿Al picar? Al march. Ponlo para acá. Ah, ya sé, pero estoy esperando que pasen ellos. Van a amarrar la visita. El triciclo. ¿Dónde va? Gracias a la Mali Pino, la cumpleañera de hoy, que cumple 50 años. Tenemos esta sombra. 50 años. 50. Adrián cumple 12 años. Muchas felicidades, Adrián. Es todo. Una foto. Vente para acá. Vente para acá. Muchas felicidades, Adrián. ¿Va a ver pastel? ¿Eh? ¿Va a ver pastel? Sí. Es todo, invita. Mali. A ti no tengo que ver pastel. Va a ver cochinito. ¿Algo? ¿Ya te dieron el regalo del pobre? ¡Ay, papá! ¡Era la sonrisa que tiene la Mali! ¡Oiganme! ¿Ustedes le dieron el regalo del pobre? ¡Tosho, tishitacho! Mira, se anda cayendo. Anda desguanzada la Mali. Para que vean que los pitiquellos sí cumplen. Menos el ara. Ese cabrón no cumple. Ya le mandé cobrar y se hace de mulas, Pedro. ¡Mándeme! Claro que sí. Vente por acá, mijito. Vámonos a la foto. Ahí se le encargo. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva David que la trajo! ¡Así nomás, raza! ¡Viva David! ¡Viva! Y pues la policía se está poniéndola de Puebla, llevándolo. Ojalá que le dé, pues, llancita a Diosito y le perdone uno de los pecados que traen. ¡Porque son mucha raza! ¡Yo creo que no! ¡Ah, pero si tú eres policía! ¡No tienes tantas piedras! ¡Dejaran de ser pitiqueños! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me quedé! Este es todo el pueblo de Pitiquito que viene, raza querido auditorio. ¿Algo bien? Hasta los maestros del colegio de bachilleros, plantel Pitiquito, vinieron a recibir a la Virgen. ¿Algo bien? Pues ahí le encargo, raza querido auditorio, que nos esté viendo. Los livorianos son de aquí de Pitiquito. Aquí están sábado y domingo, pero en Caborca están viernes, sábado y domingo. Ahí va David, donde se va a subir. Y pues, es algo bonito, es algo nice para todo el pueblo. Aquí está el Víctor Campuzano. ¿Cómo la ves con la Virgen, Víctor? ¿Algo bien? Algo bello para el camello. El Víctor ya le trajo unos moños y se los puso, tan bonitos, ¿eh? Algo bello. Sí, usted no sabe dónde hay, pero don David es discapacitado, raza. Y es uno que tiene los pies bien y le juega. Bueno, yo no, no, pero los que están bien. Ahora, pues esta es una ofrenda muy grande de David, que le prometió a la Virgen algo bello. ¿Para la paz? Para la paz, para los pueblos, para que se calmen, para tocho, ticho y tacho, para que se calmen. Y pues vamos a dar el recorrido desde Pitiquito Bonito. ¿Algo bien? ¡Sobre, gracias! Y la neta del planeta, pues es muchísima gente la que hay. ¡Ya nos vamos! Y pues... Me iba a subir en la Cruz Roja, pero... ¿No te dieron chance? No va uno que no es de la Cruz Roja, Río. ¿Sabe quién será? Uno de negro. Uno de negro, ¿quién era? Pero, pues, está bien que le den la... ¿Quién sabe cómo arreglaría el vato? Vamos a ver si nos dan chance aquí el otro elemento. Dale, dale, que te choque. No te choca. Esto es Pitiquito Bonito para el mundo entero, raza, donde vamos a dar la vuelta. Vamos a... Baja el vuelto. Vamos a... A ver cómo se comportan. Prentenle al Chicoli si se quiere. ¿Dónde está el Chicoli? Ahí va. O sea, para que no se dé como... Bueno, si quieren. Mi compa Chicoli... ¡Súbete! ¿Te quieres subir? Deja el carro allá a la orilla. Ah, ok. ¿Te traemos? Nos vemos, chamaco. Agua, nos trae a ver. ¿Qué foto? Sí. Mi querido Chicoli vino a cubrir la nota aquí. Ah, Pitiquito Bonito. Donde no pasa nada, ni va a pasar. Agua, pero no trae... No, no. No traemos agua, raza. Así que ya saben, si gustan compartir esta publicación, darle me gusta. Va a estar saliendo hoy a las cuatro y media más o menos de aquí del pueblo. De Pitiquito hacia Caborca. Va a llegar a la Virgen. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué hablan aquí? ¡Hola, abuelo! ¡Uep! ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien, abuelo. Va a estar llegando a Caborca. A las siete se le va a dar una misa en la... En el templo histórico. ¡Hola, abuelo! ¡Lule! En la iglesia guadalupana. ¡Aquí vivo, maestro! ¡Ahí está toda la raza de Pitiquito contenta, raza. Algo bien. Está en su paraguas. Se pintaron. Parecía que fuera una fiesta. Bueno, es una fiesta. Ya que nos tenemos a la Virgen. Y todos los pitiqueños. Calla boca, chicos. Andan muy guapas. Y pues... Hay que venir a acompañar la raza. Allá va enfrente la Virgen. Bueno, va la Cruz Roja. Enfrente. Y es una ambulancia. Y pues yo no sabía que se rentaba la ambulancia también. Pero bueno. Eso le tendré que preguntar al... ¡Ey! ¡Lule! Eso le voy a tener que preguntar al Brian. ¿No? Estamos... Al millón, raza. Querido auditorio. Muchas gracias a todos los que nos comparten. Los que nos dejan estrellas. Un saludo a mi compa Mario Estrella. En la gorra, en la gorra. Mira Mario. Algo bien. M es el mejor partido de Bayes que hay. ¿A poco acaso hay otro? Todo pitiquito se dejó de venir, ¿no? Todo pitiquito bonito. Algo bien. Algo bello para el camello. Adelante de la cruz roja, pues va... Va la... La patrulla. La virgen. Va una patrulla. La llevan arriba de una patrulla. La subieron con toda bicicleta. La presidenta municipal de Pitiquito, pues, estuvo a bien. Decirle que les iban a dar el recorrido. Me imagino que la llevan a la iglesia. De... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo anda? ¿Algo bien? La iglesia de Alcalá de Pitiquito. No sé. Va la gente caminando. Allá se ve. Enfrente. ¿Me meto? Ahí te vas a un lado de la cruz roja. Aquí va la virgen raza, querido auditorio. Algo bello para el camello. Usted la puede ver. Acompañando a toda la gente a pie. En bicicleta. En silla de ruedas. En todo vienen para acá. Algo bello para el camello. Un poquito para allá. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué pasó? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Acompañándolos a la virgen. La milagrosa. Pues... Siempre se dejó venir todo el pueblo. Raza. Puede salir de sus casas. Y... Pues darle. Pedirle a la virgen. Están tirando agua. No pasa nada, güero. ¡Ni va a pasar! ¡Ni va a pasar! No nos dieron chance de pasar. No pasa nada. Esta es la comandancia. No pasa nada. No pasa nada, gracias. Esta es la comandancia. Ahí están los oficiales del orden. ¡Buenas! ¡Buenas! Esta es la milagrosa raza. Recuerdenlo. Si quieren acompañar a David en su recorrido. A las 7 es la hora de la misa. A las 7 es la misa en la Guadalupana. Como a las 4 y media va a partir de aquí de Caborca. De Pitiquito, perdón. Rumbo a Caborca. Que alguien le avise al de la Cruz Roja si nos puede dar chance. ¡No! ¡Hey! ¿Qué onda? No. No, es que llevan a uno ahí. Llevan a un protegido. En la ambulancia de enfrente. ¡Adiós! ¿Cómo está? Todo bien. Todo bien. Pues no quisieron. Yo creo que me pongo enfrente de ellos, ¿no? Sí. ¿Vas grabando para acá? Mejor, ¿no? Ok. ¿Cómo me puedo hacer? ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. ¡Perdón! Ahí está la Virgen. Sí, pero por favor que no. Sí. Tenemos, para que vean todo el pueblo de Pitiquito, cómo está. Salió a las calles, raza, querido auditorio. Ahí los puede ver. No pasa nada. ¡Así nomás! Aquí los puede ver, raza. Querido auditorio. No. Ahí viene atrás. Yo creo que te vas a parar por allá. Para grabarlos todos cuando pase. Búscate una sombrita para para ver. Allá, mira con la que agarras. La llevan a la Mari, ¿viste? No la vi. ¿A qué cumpleaños? La Mari. Yo creo que aquí no. Aquí, párate acá y nos bajamos a la sombrita. Ahí viene la Virgen, raza, querido auditorio. Tiene chance de salir de sus casas. De venir y pedirle, pues, una petición. Lo que usted gusta pedirles a la Virgen. Es bien recibido. Si quiere darle, pues, un reconocimiento a David. Algunas monedas. Es bien recibido. Acuérdense que, pues, viene de muy lejos. Haciendo el recorrido. Haciendo. Pues, David es una persona discapacitada. Que es la que. Que trae. Este peregrinar. Va hasta La Paz, Baja California. Viene la raza caminando. Tule. Todo serio. Pues, ya nos vamos, raza. Ahorita, esperen la transmisión de Caborca. Aquí llegamos, raza. Ahorita, más al rato. Pues, nos vamos a conectar en la transmisión de Caborca. Estamos pendientes. ¿O quieres seguirlo hasta la iglesia? ¿Quieres? Hasta la iglesia. Estamos pendientes, raza, querido auditorio. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.